Pura conspiración, pero pura conspiración porque la Guardia Civil llega a un momento que, no la Guardia Civil, el propio Ministerio del Interior, o sea, nosotros conseguimos el apoyo del Ministerio del Interior en una reunión que se celebró con familiares de víctimas, incluido Fernando García, e incluido el periodista y criminólogo Juan Ignacio Blanco, yo no, yo me quedé en la calle. Yo estaba en ese momento tratando de averiguar quién era un personaje perteneciente a un sindicato de policía que había venido hacia nosotros a ayudarnos, nos quería ayudar. Qué sospechoso. Todo, absolutamente todo sospechoso. Pero el Ministro del Interior, don Jaime Mayor Oreja, en ese momento, determina en esa reunión que va a poner un delegado, no quisiera meter la pata, pero me parece que era Fernando Benzo, para nuestra causa. Y ese señor se viene con nosotros a una reunión al más alto nivel en la Dirección General de la Guardia Civil con el que entonces era General Jefe de Investigación e Información, la máxima autoridad uniformada de la Guardia Civil en investigación y lucha contra el terrorismo, don Pedro Muñoz, general de la Guardia Civil. Y tenemos una reunión en su despacho para abordar todos estos asuntos. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es que una semana después de haber tenido esta reunión ya nadie nos hablaba. Ni la Guardia Civil, ni el Ministerio. No nos hablaba absolutamente nadie. ¿Una semana después? Una semana después de haber tenido esta reunión ya nadie quería saber nada de nosotros. Y fue cuando mis compañeros, fue cuando Fernando García y Juan Ignacio Blanco, traicionando la confianza que tenían conmigo, porque yo lo interpreté y lo sigo interpretando como una absoluta traición, porque me negaba a que los nombres que aparecían en ese expediente que no teníamos contrastado, que no podíamos vincular de ninguna manera con el crimen de las tres niñas, tuviese que salir a la luz. Y fiel a nuestro compromiso, hoy la huella del crimen hará la segunda entrega del crimen de Alcácer, probablemente uno de los sucesos de la crónica negra más impactante en nuestro país, al menos en la historia reciente de la crónica negra. Hace 13 días nos adentrábamos en el primer paso, en la primera parte de este crimen de tres niñas secuestradas, violadas y asesinadas en Alcácer. La verdad es que se nos quedaron muchas cosas en el tintero, muchas preguntas por hacer y arrancamos el compromiso a nuestros colaboradores de volver a repetir. Y tanto ellos como nosotros hemos cumplido 13 días después, porque este crimen todavía, 31 años después de ese tremendo suceso, un mes de noviembre como este, 31 años después todavía hay muchas preguntas para las que buscamos respuestas. ¿Qué pasó con el fugitivo que asesinó a las niñas, las violó y las secuestró? ¿Dónde está Antonio Anglés Martins? ¿Está muerto o está vivo? ¿Las niñas realmente murieron en La Romana, donde fueron encontrados sus cadáveres? ¿O fueron llevadas quizá a aquel lugar después de su tortura y asesinato? ¿Quién es Miguel Ricard, ese evanista antisocial y único condenado por el triple crimen de Alcácer? ¿El asesinato, violación y tortura de las adolescentes fue perpetrado por Antonio Anglés y Miguel Ricard, solos? ¿O quizá hubo al menos cuatro personas que no han sido debidamente investigadas y es hasta plausible que haya más involucrados? Pues bien, estas solo son algunas de las preguntas para las que hoy buscamos respuesta. Esto es La Huella del Crimen. Bienvenidos. Y arrancábamos este programa, esta segunda parte del crimen de Alcácer, con la imagen de uno de nuestros invitados, tanto hace 13 días como hoy, Francisco Emiliano. Él es un colaborador absolutamente fundamental en este caso. Lleva más de 30 años investigando. Los datos que tiene son sorprendentes y enormemente relevantes. La verdad es que no se ha prodigado mucho por los medios de comunicación, por lo que naturalmente para nosotros tiene un enorme valor que haya querido participar tanto en la primera como en la segunda entrega de esta huella del crimen dedicado al crimen de Alcácer. ¿Cómo estás, Francisco Emiliano? Muy bien, Francisco Emilio. Ah, Francisco Emilio. Pero acuérdate de llamarme Paco. Pues Paco, de verdad, Francisco. Estoy bien. La presentación era Francisco Emilio y llámame Paco, efectivamente. Muchas gracias. Bueno, 30 años llevas investigando, ¿uno desde qué sucedió? O sea, que te incorporaste de manera inmediata al caso. No, interesado realmente por el caso desde el suceso, desde el momento de la desaparición de las niñas y lo que es investigando in situ sobre el terreno, con la familia, con las víctimas y con la documentación sumarial, digamos, desde el año 96, desde agosto del 96. Qué bárbaro, Paco. Encantados, de verdad, de que nos acompañes. Carlos García Barret es investigador privado y criminólogo y además se ha desplazado desde la hermosísima ciudad de Córdoba para estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Qué amable. Y Juliana Palomar, que curiosamente queríamos contar con él en la primera entrega, pero por el azar de la vida no fue posible, pero afortunadamente hoy sí que está con nosotros. Psicólogo. Hola. Buenas tardes, María José. Buenas tardes, bienvenidos. Una parte fundamental de este caso es, hay una persona que fue encarcelada, que está en libertad, hay otro encausado que ha desaparecido, no sabemos si está vivo o muerto, hay algunas dudas sobre si verdaderamente las niñas fueron asesinadas y torturadas. En el lugar en el que las encontraron, o quizá no, o quizá alguien las trasladó. Y ya hay otra duda impactante, y es si fueron dos, uno, que no está, pero que muchos pensamos que no está muerto, que es Anglés, o junto con Ricard, o si había más de dos personas. Paco. Vaya, venga, empezamos bien. Y fijaros que he repetido dos veces las dudas fundamentales de esta segunda entrega de la huella del crimen. Porque pueden haber muchas más en la próxima hora y media, pero estas son de libro. Hay muchas dudas y seguirá habiendo dudas sobre el caso Alcácer por distintas razones. Y una de ellas principal es achacable a las instituciones públicas. Que era donde nos quedábamos hace 13 días, ¿verdad? Sí, es achacable a las instituciones públicas que claramente incumplen un mandato de la propia sentencia del Tribunal, de la Audiencia Provincial de Valencia, corroborada después por el Tribunal Supremo, donde se ordena que se investigue la posible participación de otro u otros en el crimen. Hasta donde llega mi conocimiento, en esa pieza separada que se llama Sumario B, que también se ordena que se abra y se ponga en funcionamiento para la búsqueda y localización de Antonio Anglés, de Antonio Anglés para ponerlo a disposición de la justicia, ahí sí se realizan investigaciones encaminadas a la búsqueda de este señalado, vamos a llamarlo, porque no podemos llamarlo autor todavía, de ese posible autor o de ese sospechoso. Ah, tenemos que llamarle señalado. No, bueno, se me ha escapado bien el término. Sospechoso. Vale, vale. Quiero decir que no podemos llamarle el asesino. No podemos decir el asesino porque no ha sido ni hallado, ni enjuiciado, ni condenado por ello. Entendido. Por lo tanto, es un sospechoso, incluso el sospechoso de ser el autor material del crimen. Pero, como he dicho, nadie obedece a ese mandato donde se ordena, se ordena literalmente por el tribunal, que se realicen las pesquisas necesarias, se le ordena al juzgado, para esclarecer si en el crimen pueden participar otro u otros individuos. Eso por una parte. Miguel Ricard fue el único detenido, el único condenado y el que ha cumplido en su totalidad la pena. Cuando digo en su totalidad... Y le cayeron 170 años. 173 años de prisión que se recortaron a 21, digamos, y ese 1 iba tarde porque todavía no se había derogado la doctrina parot, que es la que le hubiese tenido al menos hasta los 30 años en prisión. Es decir, hasta... Pues hasta casi todavía, 13, el 23, exactamente. Para el 23. Prácticamente ahora... Acabaría de salir. Acabaría de salirse. Ya sí que estaría en el máximo total permitido por la ley y probablemente no hubiese obtenido ningún beneficio penitenciario porque precisamente por su condición y por la alarma social que atrajo este suceso, pues es muy difícil que le hubiesen concedido un beneficio penitenciario. Sobre la participación de otras personas, evidentemente hay una serie de indicios, pruebas, que son esos vellos que se están analizando, que sí tenemos claro hasta el momento que pertenecen... Hay un número nada desdeñable, que no sé si alguien conoce la cifra de esos vellos públicos, además, ¿verdad? Que aparecen en los cuerpos de las niñas y que, según investigaciones, es que no corresponden. No, no corresponden con... Ni a Anglés, ni tampoco a Miguel Ricard. Ni a Anglés, ni a Miguel Ricard. Y si son perfiles de entre 5 y 7 personas, podrían ser un mínimo de 5 y un máximo de 7, pero 5 seguro. Que como ya hicimos la salvedad del otro día, no tenemos por qué entender necesariamente que esas pruebas biológicas pertenezcan necesariamente a los asesinos. Vamos a recordar por qué, porque podría ser que algunos de nuestros espectadores, aunque tenemos la fortuna de que no sean muy fieles en el seguimiento de la huella del crimen, pero quizá no estuvieran hace 13 días. El hecho de que podamos encontrar determinados residuos o elementos o restos biológicos en el lugar, en la escena del crimen, no quiere decir que sean de los asesinos, sino que es una escena del crimen contaminada, ¿no? Esta es la explicación. Bueno, en principio la moqueta ni la encuentran. Entonces, la moqueta venía de un basurero, ¿no? Si no me equivoco. La moqueta en la que están envueltas las niñas. Claro, si no se la encuentran. ¿Conoce el origen de la moqueta? Claro. ¿De dónde procede? Según la declaración de Ricard, procede de la caseta de la romana, pero no hay certeza. Lo que sí es que sobre esa moqueta se ha acostado o se ha podido acostar mucha gente. ¿Los colchones, no? Exactamente. ¿Los colchones cabrían igualmente? Incluso llevar a cabo prácticas sexuales. Claro. Eso quiere decir que se contamina, evidentemente, porque tienen que haber más residuos biológicos de otras personas. Es decir, que dos por dos no son cuatro. El hecho de que se hayan encontrado ese número de vellos públicos no quiere decir en absoluto que pertenezcan a los agresores, a los asesinos de esas tres criaturas, sino que podrían ser, bueno, por lo que estamos diciendo, casi de cualquiera, ¿no? Pero de ahí la importancia que se investigue y se averigüe eso. Claro. ¿En eso se está, en eso se ha estado? Perdón. ¿En eso se está, en la investigación de esos vellos públicos o en eso se ha estado? Sí, sí. Se está por el impulso de una de las acusaciones populares. Se está trabajando ahora, se están analizando una serie de vellos y pelos. 31 años después. 31 años después y se pretende obtener algún tipo de información a partir de esos análisis que todavía, creo que hace un año o año y pico ya que se solicitaron, todavía no han ofrecido resultados. Antes de pasar a analizar la figura de Miguel Ricard, sí quiero hacerte una pregunta, Paco, que iremos desarrollando a lo largo del programa con independencia de las investigaciones que nuevamente están abiertas. El pálpito, el pálpito, la experiencia, el tesón, la obsesión, diría yo, con un caso al que llevas entregado casi 31 años. ¿Tú dirías que han participado más de dos personas? Sí. ¿Cómo era Miguel Ricard? ¿Qué perfil psicológico que podríamos hablar de ese individuo? Hombre, sobre Miguel Ricard, la primera duda que a mí me genera antes de entrar en el posible perfil que pueda tener este individuo, era que si, cómo fue encausado y ha estado preso ese número de años cuando parece ser no había ninguna prueba fehaciente que le inculpara a él. En principio me llama mucho la atención. Esto me parece enormemente interesante. No hay prueba directa, sí hay un conjunto de pruebas indiciarias que avalan y refuerzan la única prueba directa que se podría considerar que es su propia confesión. O sea, la propia confesión del asesinato, de su participación en el asesinato, es lo que le convierte en culpable. Carlos, el planteamiento que ha hecho Julián es soberbio. Esta explicación genera muchísimas dudas. Solamente tenemos la confesión de Miguel Ricard para inculparle. Pero se autoinculpa él mismo. Estamos hablando de una cosa muy parecida al tema de hoy día de Daniel Sancho. Si tú te autoinculpas pensando que vas a salir mejor parado en este caso, evidentemente ya estás en el ojo del huracán. Luego, otra cosa es que aparezca inglés o no aparezca inglés. Claro, en el caso de Daniel Sancho lo hizo, se autoconfesó. Claro. Porque ella tenía habían indicios para que le deportaran a España, que era lo que al parecer le había dicho la policía tailandesa. Y porque también él reconoció que lo había descuartizado. Por lo tanto, eres la única persona que está en el escenario. Y como hemos puesto este ejemplo, me parece también muy significativo. Y en el caso de Miguel Ricard, porque creía verdaderamente que iba a salir beneficiado o porque fue torturado, como posteriormente él dijo. Oye, mira, ya lo has dicho tú. A ver, hay que entender un conjunto de factores que son... Yo digo lo que leo, no estoy aseverando nada. Hay un conjunto de factores y circunstancias que hay que entender muy bien y contextualizar para poder comprender cómo llega Miguel Ricard a confesarse culpable de un crimen tan horroroso. Primero, él es detenido casi de carambola. Digo casi de carambola porque ninguna investigación, o sea, lo poquito que se recogió en el escenario del crimen, que fueron... Bueno, lo poquito, había infinidad de cosas que después podían haber conducido perfectamente hacia el núcleo de los anglés, pero en ningún caso a Miguel Ricard. Un documento que se encuentra cerca de la fosa, no está en la fosa, está esparcido por la ladera y pegado, enganchado en una serie de zarzas. Un documento que la Guardia Civil logra recomponer en tiempo récord, les lleva hasta el domicilio de los anglés. En el domicilio de los anglés, por... Que era una cita médica, según creo recordar. Sí, era un documento, digamos, un papel... No exactamente un volante, sino un informe médico. Un informe, sí. Como que fechado, datado con seis meses de anterioridad a la fecha del crimen, donde una persona se había presentado en el Hospital La Fe de Valencia para ser atendido de una emblenorragia, una enfermedad venérea. Venérea. Ese documento aparece a nombre de uno de los hermanos anglés, concretamente Enrique Anglés Martins, pero las investigaciones posteriores esclarecen, con la participación de la propia familia, que ese documento pertenece a Antonio Anglés porque, por el hecho de estar en busca y captura, tras haber quebrantado un permiso penitenciario, utiliza nombres falsos. En este caso, el de su hermano Enrique y documentos falsos. Miguel Ricard es detenido. Hay que, o sea, insisto, hay que contextualizarlo todo muy bien. Es llevado a unos calabozos a un cuartel de la Guardia Civil en Patraix, absolutamente incomunicado. ¿Cuándo es detenido? Las niñas desaparecen en un mes de noviembre, tardan todavía casi tres meses... Sí, 75 días. ...en ser localizadas. ¿Y cuánto tiempo pasa desde que localizan los cuerpos sin vida, esas criaturas torturadas, de una manera bárbara, hasta que es detenido este... Es prácticamente inmediato. De hecho, casi, casi todavía no ha trascendido a la prensa el hecho de que se han hallado los cadáveres de las tres niñas cuando esa pareja de la Guardia Civil se dirigen al domicilio de los anglés. Y es en el momento en que Miguel Ricard acude, como era habitual en él, al domicilio de esta familia con una bolsa de naranjas o de mandarinas a hacer su visita rutinaria porque convivió con los anglés durante mucho tiempo. Y es en ese momento cuando se dan otra vez una serie de circunstancias. Primero, a pesar de que digan, incluso él creo que en una declaración dijo que aquello estaba lleno de guardias civiles. Sí, efectivamente, estaba lleno de guardias civiles, pero no estaban visibles en la puerta de la casa. De hecho, según relata uno de los guardias civiles que participó en la detención en el domicilio de los anglés, Miguel Ricard, cuando se quiso dar cuenta de que estaba allí la Guardia Civil, ya no podía recular. Entonces, tampoco sabía, tampoco tenía el conocimiento de cuál era la razón por la que pudiera estar allí la Guardia Civil. Ya que el núcleo de los anglés, algunos de los miembros de los anglés, se dedicaban al tráfico de drogas, pues podía ser algo habitual que pudiese estar allí una pareja o una patrulla de la Guardia Civil. Pero si él, 75 días antes, 75 días grosso modo, había violado, torturado, secuestrado o no por este orden, a las niñas de Alcácer, con un individuo que vivía en esa casa y llega y ve la casa más o menos rodeada de policía, pues blanco y en botella lo mismo va a ser leche. O sea, yo hubiera atado cabos. O no, o no te hubiese dado tiempo, entre otras cosas porque los cuerpos los entierran en un sitio donde, a mi entender, ellos piensan que no van a ser halladas nunca. El crimen perfecto no existe. Julián. Tú me preguntabas antes, más o menos, el perfil de Ricard. La experiencia nos dice que uno se puede autoinculpar por diferentes causas. No solo porque sea realmente el culpable, que en muchas ocasiones lo eres. Puede ser en este caso porque esté temiendo las acciones de Anglés, esté temiendo a la propia policía y todo lo que conlleva eso, o a terceros. A terceros que es una duda que ha estado flotando durante todos estos años. Que había mucha gente implicada. Hasta la fecha parece ser que no se ha demostrado. Ojalá con los bellos estos podamos sacar adelante un poquito más de clarividencia. Ricard es un hombre que en aquel momento no se perfila como un carácter soberbio, fuerte, potente, suberante. Más bien al contrario. Es decir, si hay alguien que le presionara dentro, fuera, cercano, etc. Yo creo que este hombre es un firme candidato a decir lo que los demás quieran o desear. Con diferentes variables. Bien es verdad que si solo estuvieron ellos dos, que no lo sé, solo lo pueden conocer ellos. Y ahora, a fecha, después de tantos años, Ricard que ya ha cumplido su pena, pues nos podrá contar... Bueno, no ha cumplido su pena. Bueno, pero está en la calle. Eso sí, está en la calle, pero como tantos y tantos delincuentes y asesinos, o como mínimo gentuza repugnante, hace ya tiempo que está en la calle y no cumplió su condena. Le cayeron 170 años, pero por las razones que hemos explicado, pues como tantos otros, han visto aliviada su pena. Luego, claro, no sé si entrando en... Bueno, en principio quería agradecerte, tú eres un libro abierto, una enciclopedia abierta sobre este tema. No he tenido opción de decírtelo, pero te lo quería comentar ahora. Nos sentimos realmente muy honrados. Vamos, me parece espectacular que estemos compartiendo mesa. Sí. Sobre inglés, que haya desaparecido, que no, tal, no sé qué. El típico que trapicheaba, parece ser que no era un hombre que estaba en unos foros delictivos de mucho empaque. Era el típico que estaba trapicheando en la zona, los del barrio le conocían, las propias hermanas, la familia, etc. Yo creo que ahí se ha juntado el hambre con la gana de comer. Es decir, ha tenido mucha suerte. Ha tenido mucha suerte para poder escabullirse a punto de cogerle con la historia esta de las sábanas que se descuelga, tal. Luego en Lisboa cuando coge el barco se va para Dublín, tal, no sé qué. Yo creo que realmente, posiblemente haya desaparecido. Bajo mi opinión y todo lo que he estado leyendo, que hay una información bastante amplia. Pero la duda nos quedará siempre. Y luego los flecos de la investigación policial. Hoy en día, eso es, iba a decir, de juzgado de guardia. Hoy en día, cómo se hizo a comienzos de los 90, ¿no? Es que era la sin razón continua. O sea, las cámaras de televisión, gente que pasaba por allá, pues hurguen ustedes o miren ustedes los huesos y tal. Claro, ahora en el 2023 ves eso, oyes eso y dices... No cuadra. No cuadra. Algo raro pasa. Mucho, Also Julián, respecto de las posibilidades sobre la declaración de Miguel Ricard, hay que tener en consideración dos cosas. Primero, él se encuentra acorralado en un cuartel de la Guardia Civil, donde se le está acusando, donde se le está señalando, por el crimen más mediático y más horroroso que se ha cometido en esos momentos. Y es fácil creerse o entender, ya no voy a entrar en el tema de torturas o que se les pueda ir la mano, o que no sabemos exactamente lo que pasa o lo que pasaba en aquel entonces en un espacio cerrado de la Guardia Civil, donde unos investigadores están pretendiendo esclarecer un crimen. Y no digo con esto que esté yo ni defendiendo ni justificando las torturas, pero sí creo que suceden o que se han producido en más de una ocasión. Y en este caso, en ese contexto de incomunicación, de miedo, es cuando a Miguel Ricard se le pone contra la espada y la pared, por un lado. Por otro lado, hablaba Julián del miedo a Antonio Anglés, que es lo que le expresa, y yo lo que creo es que le sirve a la Guardia Civil como elemento para decir, no te preocupes, tranquilo, si sabemos que lo has hecho por miedo a Antonio Anglés, pero cuéntanoslo. Y luego, aparte, él se siente, que lo dije el otro día también, él se siente muy cómodo en el escenario criminal del delito de omisión del deber de socorro, que es un poco por donde le pueden apretar, ¿no? O sea, vamos a ver, tú te daba miedo a Anglés, pero no pudiste socorrer a las niñas. No, no, porque me daba miedo a Anglés. Y aparte, me siento cómodo en el escenario de ese delito. Miedo insuperable, que además es un término que nos estamos acostumbrando, la opinión pública, un poco a manejarlo del miedo insuperable para, de alguna manera, justificar un hecho delictivo, ¿no? Pero es que además salió airoso de un caso anterior, de la causa anterior contra Antonio Anglés, por la que estaba condenado y por la que entró en prisión. Y a raíz de uno de los permisos penitenciarios quebrantó por el secuestro y tortura sobre una chica toxicómana que le debía dinero, Nuria Pera, Miguel Ricard también fue encausado. Y salió airoso por el justificante del miedo. O sea, la acusación de omisión del deber de socorro le salió gratis porque justificaba el miedo. Y es un poco el escenario en el que se ve después. En este punto vamos a hacer un alto en el camino. Retomamos de manera inmediata. Nos vamos con unos buenos consejos publicitarios. Pero permítanme que yo les dé el primero. Pero especialmente, aunque hay que beber con muchísima moderación, esto es fundamental. A veces, pues es inevitable que caiga una copa de más. Bien, pues si han tenido una noche larga de fiesta con familia o con amigos, si han terminado cansados con alguna copa de más. Ahora, en exclusiva, está la solución. En exclusiva, en Naturhaus. Desde Naturhaus llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Señores, esto acaba de comenzar. No se muevan. No se muevan. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol Pues recuperamos Como si sumamos colaborador en este caso a través de Sky, Miguel Sánchez Es ex policía Y queremos analizar con él o recordar con él el impacto en los cuerpos de seguridad del estado De un caso como este Y también esas causas, esas investigaciones, esas pruebas Miguel Sánchez, que todavía tenemos pendientes Curiosamente, 31 años después Muy buenas noches Hola, buenas noches Y buenas noches a todos los participantes Miguel, ¿qué recuerdos tienes como policía de este caso? ¿Qué impacto? ¿Cómo impactó un caso como este? Ya no digo en la sociedad, que ya lo analizamos hace 13 días Sino en los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado En cuyas manos estaba la localización de estas criaturas Bueno, la verdad es que en cuanto al tema de la fuga de Antonio Aguilés Pues fue un completo desastre Por parte de la Guardia Civil y por parte de la policía Lógicamente se fuga por una serie de circunstancias Y hay que tener en cuenta que no es que fuera muy listo Sino que se cometen una serie de fallos Que dan lugar a que termine en Portugal Pero con respecto a lo que estabais comentando De las pruebas O de lo que van a intentar O que han intentado hacer ahora Coger una serie de indicios de pelos O de una nueva inspección ocular en los vehículos Tanto de Antonio Aguilés como de Miguel Recar Hombre, yo creo que jurídicamente tiene pocos recorridos Porque vamos a ver los vehículos ¿Dónde han estado hasta ahora? ¿En qué reposito han estado? ¿Qué ha tenido alguien? ¿Han estado funcionando? Creo que jurídicamente no tiene ningún valor O no tendría ningún valor Otra cosa es que bueno, si hay alguna cosa que salga por ahí Pero vamos, el tema de Recar El tema de Recar está Hay una verdad jurídica Y los hechos ya están juzgados Y vamos, es curioso que él esté ya en la calle Desde hace no sé cuántos años Porque me parece que fue condenado a 30 años Y ha cumplido 20 o 21 No, no, fue condenado en principio a 170 años Bueno, sí, 170 años pero ha cumplido 21 Exacto El tema de Anglés ahora se presenta El asunto de la prescripción del delito Porque los delitos que están penados Creo que prescriben a los 20 años Aquí hubo una jugada Pues me temo que tenemos problemas Con la hermana Nada, creo que tenemos problemas Nada, nos llega con muchísima dificultad Lo lamento Miguel, muchísimas gracias Es fabuloso Cuando tenemos a nuestro colaborador habitualmente aquí Pero nada, nos llega con mucha dificultad Y bueno, por respeto a nuestros telespectadores No podemos mantener esta conexión Esta conexión con Miguel Sánchez Hablábamos de las pruebas Estábamos hablando con Miguel Precisamente de las pruebas de la prescripción Finalmente de este caso Y de ahí saltamos a un Se puede llamar la escena del crimen Escena del crimen que además no existe Bueno, como bien dice el compañero La escena del crimen es contaminada desde primera hora Porque los apicultores que llegan Ayudan a sacar los cuerpos Cosa que hoy en día eso es inadmisible Recordamos a nuestros telespectadores Por si acaso no han seguido De manera minuciosa Este caso a los 75 días Creo recordar de la desaparición de las niñas Son unos apicultores Que van a un lugar A un barranco A una finca Que tienen donde Pues tienen algunas colmenas Y van pues lógicamente a supervisarla Y mira por donde Este aquí Que encuentran unos Una mano que emerge Unos huesos Y ellos mismos Empiezan a Arrastrar los cuerpos Como bien dice nuestro criminólogo Claro, además de hecho Se sabe que hubo agresión sexual Incluso post-mortem Entonces La que menos sufre aquí Tengo entendido que es Toñi Tanto Miriam como Decile Sufren daños Y se entiende también Que se comprende que ha sido una ejecución Porque los disparos son post-mortem Eso es lo que yo tengo entendido hasta entonces Y bueno Cabe destacar Las disparan Después de que las niñas han muerto Yo lamento corregirte compañero Bueno, estamos para debatir Estamos para debatir Es verdad que hay Creo que ya lo tratamos el otro día Pero no post-mortem No Las ejecutan Efectivamente Las ejecutan Cuando prácticamente ya están Después de la tortura En su último álice Y en uno de los casos Hay dudas De si estaba ya prácticamente Toñiera Fallecida En el caso de una de las tres niñas De Sire Vale De Sire Sí, ese es el caso O sea, el caso es que las torturan Y evidentemente Lo que sí es por muerte Y si no me equivoco Es la violación O la agresión sexual Es lo que se supone Que Por el tema de las rojeces Los análisis Que se llevaron a cabo Determinaron que Digamos Los órganos Tenían escasa reacción vital Lo que podía indicar Que se produjese En un momento Peri o post-mortem Pero no quedó acreditado Nuestro psicólogo Asiente con la cabeza Creo que Este es un dato muy importante Que aunque Se tocó En el anterior programa A mí me parece tan relevante Y que seguro Que concita el interés De nuestros telespectadores Asentías con la cabeza Es decir Que esas pruebas Podrían demostrar Que las niñas Realmente El que estén Vivas O muertas Sí se puede Demostrar claramente En la autopsia Por justamente Los posibles Esfluvios Que rodean En la zona El contacto De un tipo De PH Con el otro Se analiza Etcétera Hay un procedimiento Eso La ciencia forense Y más la española Está Está en la cresta De la ola Bien es verdad Que sea De una manera O sea De otra Acabó siendo Unos asesinatos Viles Que yo espero Que se descubra Toda la maraña Que haya Pues si lo esperas tú Imagínate Imagínate los padres Que también vamos a hablar De la suerte Que entiéndase la ironía Naturalmente De estos padres A los cuales Le segaron la vida Hace 31 años Antes de venir Hablaba con algún Compañero Que me indicaba Que es lo que pasa Por la cabeza De una persona Para que Haga Ejecute Realice Esta serie De actos Entonces La mayoría De las personas Dicen No Es que no está bien Es que ese ser No puede estar bien Bueno Nos sorprendería Que es justo Al contrario Es decir La estabilidad Que tenemos A nivel Cerebral Por llamarlo De alguna manera Digamos Es más Racional Que Que si Uno tiene Una alteración Grave Del prefrontal O de la amígdala Zonas en las cuales Tú no te Regulas No te autolimitas Socialmente No creas Una pequeña Barrera Lo normal Es que una persona No sea Digamos No tenga un deterioro Importante Cerebralmente Hablando Digamos que sería Lo normal Lo raro sería Lo otro ¿No? No sé si 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 Desde luego Desde luego Es una cuestión Más de valores Del individuo Si Imaginaros Yo trabajo Yo trabajo con gente Que Tenía mucho Acceso A Distintas drogas De cualquier tipo Entonces Evidentemente El nivel de inhibición Que produce La ingesta De algún tipo De sustancia Hace que tú Regules En menor medida Tus limitaciones Entonces Esto no pasa nada Si es total Y te vienes arriba ¿No? Como comúnmente se dice Te vienes arriba Un impulso Una tal Y cometes un acto Que luego Cuando estás Sin esa sustancia O sin ninguna otra Dice ¿En qué momento Yo lo he hecho? Vicente Belvis Muy buenas noches Hola Buenas noches ¿Qué tal compañera? ¿Cuáles considerarías Para ti ¿No? Que son Los Los mayores El mayor misterio De este Crimen 31 años después Por tu desarrollo Profesional Y por Bueno Por tu propio Interés personal Sí Claro Bueno A mí me pilló Jovencito Aunque actualmente Estoy a unos 10 15 kilómetros Justo de donde sucedió Pero yo vivía Bueno En Valencia Ciudad Vivía anteriormente Y lo viví Prácticamente Casi en primera persona Porque además Tuve familiares Implicados En el tema Directamente Menudo testimonio Vicente Sí Bueno Esto ha pasado Al final A la historia negra De España En este caso La historia negra De la comunidad valenciana Y todavía Tenemos muchas dudas Recordemos Toñi Miriam Y Desiré Pues esa época De la ruta del bacalao Donde todo el mundo Salía por la noche Donde prácticamente En casi todas las poblaciones Habían zonas cercanas De fiesta Y jóvenes De 15 16, 16, 17 20 años Acudían prácticamente Cada fin de semana No había sucedido nunca Prácticamente Ningún problema Pero hay Una historia negra Aquí en la comunidad valenciana De esos años Y bueno Estas tres jóvenes Recordemos Tony Miriam Y Desiré Desaparecieron Recordemos La angustia De esa población De Alcácer Prácticamente Ahora ha crecido Bastante Pero era una población Pequeña Donde casi Todos se conocían Y cuando aparecieron Los cuerpos Imaginaos Imaginaos La situación ¿Hoy qué sabemos? Pues al final Más de 30 años después Seguimos casi En las mismas En lo mismo Que supimos Entonces Por una parte Directamente Aquí en Valencia Siempre se ha dicho Sobre todo En este imaginario Popular Habrá que ver Lo que hay parte De verdad Y lo que hay que no Pero que al final Los procesados Bueno Hubo un procesado Que es Miguel Ricard Que se le consideró A él y a Antonio Anglés Como una cabeza de turco Las circunstancias Fueron bastante extrañas También recordemos Que Luis Frontela Tuvo que hacer Una segunda autopsia Porque la primera autopsia Las familias No estaban de acuerdo Y recordemos Durante años Todo lo que Aconteció En estos crímenes Y lo que pudimos saber Sobre todo Por el padre De una de las niñas Acordaos que además El padre Luego fue juzgado También por estas cosas Fernando García La verdad es que El sufrimiento De ese padre Ha tenido que ser Absolutamente brutal Paco Nuestro colaborador Ha trabajado Ha estado A su lado Durante 30 años 20 años Una cantidad De años Tremendos Con lo cual Conoce perfectamente A Fernando Y conoce Perfectamente Pues El impacto No tan brutal Que tuvo Para este hombre Que fue la cabeza Visible de este caso Porque Yo me atrevo A decir Que fue la persona Que más luchó No solamente Durante el tiempo En el que se puso Un dispositivo Para encontrar A las niñas Como posteriormente Cuando se encontraron Los cuerpos Para Para que se hiciera Justicia ¿No? Claro Vamos a ver A él se le acusó De todo Pero desde luego Fue un padre El coraje Que lo que intentaba Era hacer justicia Y saber Cosa que 30 años después Pues no sabemos ¿Qué ha cambiado En estos 30 años? Pues sabemos Que el principal Responsable Según apuntaban Las fuentes policiales Del momento Era Antonio Anglés Con esa fuga Súper extraña Y todavía no sabemos Qué ha pasado con él Recordemos En seis años Su crimen Pasados Según la legislación española Estos treinta y pico años Será inimputable Ya veremos Si después aparece Antonio Anglés O no Por una parte Se decía Que si estaba en Sudamérica Porque tenía Familia allí Por otra parte Que había cogido Un barco Y posiblemente Se hubiera ahogado Pero no tenemos Mucho más Que unos testimonios De unos marineros Que dicen Que creen Que era el polizón Que llevaba Y que al final Se echó al agua Prácticamente cuando llegaba Si no recuerdo mal A un puerto de Irlanda Por otra parte El que se ha comido Popularmente Como se dice Todo el marrón Es Miguel Ricard También Un socio De fechorías De Antonio Anglés Porque eran viejos Conocidos de la policía En el entorno De Catarroja De los pueblos Del Horta Sur De ahí En la zona del Cácer Por eso Se dice Que se cogieron Como cabezas de turco Pero la verdad Es que Miguel Ricard Hace diez años Que en virtud De la doctrina Paró Tanto que estamos Hablando ahora Que si salen Violadores Exquisitar Si lo hemos comentado Lo hemos comentado En diferentes ocasiones En el programa Efectivamente Tremendo Es condenado A 170 años Y finalmente Termina cumpliendo Una parte Absolutamente Ridícula Nos contaba Si es tu testimonio Realmente muy importante Por estar tan cerca Del epicentro De la catástrofe Nunca mejor dicho 31 años después ¿Cómo se respira Este caso Tan cerca Del lugar Donde tú vives Y realizas Tu actividad Profesional Pues se sigue Recordando Esto es incomible Y además Nos lo ha recordado Hace poco Poco tiempo Porque el hermano De Antonio Inglés El hermano pequeño Joaquín Martins Se llamaba Que se cambió Además Los apellidos Para intentar evitar Esta leyenda negra De su hermano Pues qué casualidad Que fue detenido Por la policía Con algo Salvemos las instancias Pero Porque había cogido A un hombre Le había Maniatado Con un grupo De otras personas Y qué casualidad Que estaba En temas Parecidos De un rapto Que acabó Al final bien Gracias a la policía Pero bueno Estos temas electivos ¿Qué es lo que pasa Hoy en día? Pues hoy en día Además nos vemos Cada cierto tiempo Con extrañezas Como cuando se hizo El documental De Netflix Que vinieron a grabar A los montes Donde habían aparecido Y oh Qué casualidad Que 20 años después O 20 y tantos años después Alguien simplemente Luis Frontel Hablando con ellos Ve entre las piedras Un trofeo de hueso Y dice Ostras Esto es un hueso Y lo aportó Y lo aportó Otra vez Directamente A la policía nacional A la guardia civil Porque 25 años después No quiero hablar De los métodos De hace 30 años Pero desde luego Dejaban mucho Que desear Claro Parece que se dejaron Huesos allí Parece que Todavía las pruebas Están en custodia policial Pero Y bien cuando estuve Hace un par de semanas Allí Lo que decíamos Es que hoy Había adelantado Mucho la tecnología Pues igual Es momento Simplemente Por bienestar Psicológico De las familias Y del imaginario Colectivo De esta leyenda negra Valenciana Y española Quizás sería hora De revisar Todas esas pruebas Que todavía Pues en ello En ello parece que se está Vicente Belvís Muchísimas gracias Desde el lugar En el que Ractaron a esas criaturas Una noche de noviembre Como esta Pero de 1992 Una noche De noviembre Vicente Belvís Muchísimas gracias Qué curioso Qué curioso Como decía Vicente Que de pronto Justo cuando Se va a grabar Ese documental De Netflix De pronto Aparezcan La verdad es que Yo no había Caído en ese detalle Pero ahora que lo pienso Dices Oye esto es un poco De película Y justo de pronto Aparece un diente Aparece un hueso Perdón Yo no Yo como investigador privado No me dedico evidentemente A ese tipo de delitos No toco delitos Toco otro tema Diferente Pero evidentemente Todo esto lo estudiamos Esto como criminalistas Estudiamos Esos informes Vemos Hay gente Muy especialista En asuntos De casos fríos Y como él Por ejemplo Sin ser un investigador Al uso Ha estado al pie del cañón Y sabe perfectamente Cómo son las cosas Y yo te puedo decir No es al uso Es excepcional Claro Pero él No tiene una carrera Para poder decir Que es un investigador Pero hace la misma función Y lo ha hecho perfectamente Durante muchos años Y tiene mucha más información Que la mayoría De equipos de investigadores Lo decía Lo decía Lo decía Julián ¿Verdad? Claro Tenemos un libro abierto Y en la huella del crimen Claro Y te puedo decir Que bajo mi experiencia Y viéndolo visto No me creo Que ese hueso Estuviese ahí tantísimos años Y que nadie lo encontrase Te lo digo yo O sea Es mi parecer Para mí Es un punto de vista Que no es de un señor Que pasa por la calle Con la cantidad de casos Como criminólogo Que pasa por tus manos Es una opinión A tener en cuenta Yo lo veo Yo lo veo bastante raro Incluso Incluso Después de escuchar Al invitado Por la televisión Por teléfono A Vicente Habla de frontera Que pasó por allí O fue O alguien Y entonces Que resulta Que encuentras un hueso Vamos a Porque claro Habrá de los espectadores Verdad Que no están informados Como vosotros Efectivamente Todo esto Que ha relatado Digamos que Enriquece En la leyenda De Alcácer ¿No? De alguna manera Enriquece en la leyenda Sí Bien Voy a tomar Muy en consideración Estas palabras En una de las circunstancias En uno de los casos El profesor Echevarría Que es el antropólogo Forense Además El forense Conocido por el caso Bretón Cuando falló En la autopsia Diciendo que eran Huesos de roedores Los niños Que se encontraron En las quemadas Él fue el que hizo La segunda autopsia Y el dictamen Fue que eran Que eran los niños Ahí fue donde Se dio a conocer Un poco más Su carrera Que ya era una eminencia A él le debemos Muchas cosas Aparte también De sobre excavaciones Correcto Pero ya este caso De los niños De ese psicópata Bretón Evidentemente Que bien Que efectivamente En esa segunda Autopsia De indagación Supiera que Pertenecía a niños Y no a roedores O animales Pues en este caso El profesor Echevarría En un programa Para Euskal Televisa Me parece que es Está haciendo Creo que es El lector de huesos El lector de huesos El lector de huesos Está haciendo Un documental Precisamente En el barranco De la romana El lugar donde Fueron hallados Los cuerpos De las tres niñas Y visualiza O es capaz De distinguir Lógicamente Con su ojo clínico Un diente Pero que en este caso No se puede extraer ADN Por lo tanto No se puede determinar De quién es ese diente Lo único cierto Y verdad No se puede extraer Perdón que yo siga Haciendo preguntas Muy básicas No se puede extraer Porque es un diente O porque han pasado 30 años Porque un diente No se puede extraer Lo tendrían que decir Más los expertos Pero aquí Si no me equivoco Con el carbono Quizás si se pudiera encontrar Lo que sí se sabe Es que es humano Eso es lo que se sabe El La Iba a decir otro Otro lugar El El Barranco de la Romana El Barranco de la Romana Sufrió un incendio También durante Tres o cuatro años Sufrió un incendio Ese monte Y probablemente Que casualidad La acción No Que se queme un monte No es casualidad Busco yo pruebas Busco yo indicios Y pruebas Por todos Pudiese ser Pudiese ser la razón Por la que No lo sé O sea No soy yo Técnico forense Para esto Pero la cuestión Es que no se pudo Extraer ADN Pero es que con posterioridad Aquellos El Barranco de la Romana La Fosa Donde Donde aparecieron las niñas Se ha convertido Desgraciada O afortunadamente En un lugar de peregrinación Aún a día de hoy Aún a día de hoy Se organizan visitas Hay gente que va expresamente Hay gente que va a rendirle homenaje O a rendirle Y otros por pura chapardería Exactamente Se hacían tours Se hacían tours Había una empresa dedicada a esto No puede ser esto No me gusta Sí, sí, sí Yo sé que había una empresa Que estaba dedicada a hacer tours En sitios que habían ocurrido Sí, bueno, es cierto Sí, hay empresas Y de hecho Los sancionaron Y tuvo algo Pude leer ¿Alguien ha podido montar una empresa Haciendo un tour Para visitar El Barranco de la Romana Y otros sitios Donde tres niñas Fueron secuestradas Violadas Y asesinadas Miren, yo necesito hacer un receso En este momento Permítanme Que les recomienda Colacel Antiox ¿Por qué? Pues porque las arrugas superficiales La flacidez O el descolgamiento de la piel Ustedes lo saben Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso que a partir De los 40 años Se acelera Al reducirse La producción de colágeno Por parte de nuestro organismo Colacel Antiox De mundo natural Es un complemento alimenticio Que aporta Colágeno hidrolizado puro De alta absorción Y antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De proteínas De relleno de la piel Como son el colágeno La elastina La tropoelastina O el ácido hialurónico Gracias a su completa composición Un sobre al día De Colacel Antiox Produce el mismo efecto Que tres envases De otros productos similares Confía en Colacel Antiox Mucho más que colágeno De venta En tiendas especializadas En el 914-46-0000 Y en parafarmaciasmundonatural.es Y entramos en la recta final Recuperamos enseguida A nuestros invitados Y a este apasionante asunto ¡Suscríbete al canal! La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus 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 Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus Punto es Naturhaus 30 años De experiencia En nutrición Y dietética Le presentamos LifeWatch El revolucionario Reloj inteligente Que le ayudará A controlar Todo lo que recibe En su teléfono móvil Y a mejorar su salud Con un solo toque En su pantalla LifeWatch Está diseñado Para funcionar Como un reloj convencional Con la ventaja De que puede conectarlo A cualquier teléfono Sin importar Si es Apple o Android Úselo para enviar Y recibir Tanto llamadas Como mensajes de texto También es muy práctico Para realizar un seguimiento A la actividad física Que realizamos cada día Y es la ayuda Que llevaba tiempo Buscando Para mejorar Algunos aspectos clave De nuestra salud Y perder peso Simplemente tocando Su pantalla Podremos conocer El nivel de oxígeno Que tenemos en sangre Medir nuestra frecuencia cardíaca Controlar la presión arterial E incluso conocer Nuestra temperatura corporal También puede usarlo Para hacer un seguimiento Y control de sus patrones de sueño LifeWatch Vibrará suavemente Cada vez que reciba Una llamada Un mensaje O una alerta De su teléfono Sin necesidad De tener su teléfono Pegado a usted Porque permanece conectado A él Aunque se encuentre A decenas de metros De distancia Incluye funciones específicas Para los más deportistas Que le permitirán Controlar el número de pasos Que realiza al día La distancia recorrida Y las calorías quemadas Mientras camina Corre Monta en bicicleta O practica su deporte favorito También podrá controlar El volumen de su teléfono Mediante un simple toque En su pantalla Es tan completo Que le permite configurar Recordatorios Para llegar siempre a tiempo O para que nunca O para que nunca se le olvide Tomar su medicación ¿No recuerda Dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch No tendrá problemas Para recuperarlo Además incluye una batería Con una autonomía Para siete días Compara eso Con cualquier otro reloj Y verán Cómo dura mucho menos Con carga Con LifeWatch Podrá estar siempre conectado Independientemente De si se encuentra En la ducha O en la piscina Pero no solo eso También incorpora Una linterna Para que en cada momento Sepa dónde pisa Llame ahora Al teléfono Que aparece en su televisor Y podrá conseguir Este magnífico reloj A un precio sin competencia Pero espere Que esto no es todo Las 300 primeras personas En hacer su pedido No tendrán que pagar Gastos de envío ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa El envío puede salirle Completamente gratis Así que no pierdan Más tiempo Y llamen ya Porque esta oferta Es exclusiva Para la televisión Vamos a abundar En quién era O quién es Miguel Ricard Porque muerto no está Está vivito y coleando Y en la calle Vamos a hablar De su perfil psicológico Vamos a hablar Cómo era su vida Y cómo es su vida Pero estamos en esa escena Del crimen que no existe Y yo voy a hacer una regresión En el tiempo Hace una hora Cuando presentaba el programa Y hacía una pregunta Participaron la única persona Que ha cumplido Entre comillas Su culpa en prisión Miguel Ricard Y Antonio Anglés Que ha desaparecido Y que vete tú a saber Si dentro de Yo creo que es un año Que podría prescribir El caso En el año 2029 A 29 Quedaría prescrito el crimen Para Antonio Anglés Y entonces Antonio Anglés Podría perfectamente Pasearse por la Gran Vía de Madrid Incluso antes De la prescripción Porque Si apareciese ahora O sea Ya sea Antonio Anglés Difícilmente se le podría condenar Difícilmente se le podría condenar A día de hoy Si Solo tenemos el testimonio De Miguel Ricard Y no sería válido Siempre se ha dicho Es verdad Es cierto No hay absolutamente nada Contra Antonio Anglés Nada Absolutamente Únicamente el testimonio De Ricard ¿Y por qué huye? Porque le acusan De un triple crimen Y de unas violaciones Asesinato y enterramiento Le culpan Pero No se ha encontrado Ninguna prueba Que verdaderamente Le incrimine Pero en aquella época Hubiera estado En la misma situación Que Ricard En la misma En aquella época seguro Vale Por eso huye entonces Claro Evidentemente Mucha gente dice Que le querían colgar El problema A los dos Porque eran Delincuentes habituales Y evidentemente En esa época Hubieran caído los dos Tanto uno como otro Mientras Que se sacaba La investigación adelante Me viene muy bien Esa contestación Porque la pregunta es ¿Participaron Más de dos personas O fueron solo Esas dos personas Uno huido Que como estamos viendo Ni siquiera Hay pruebas Que lo incriminan Y Miguel Ricard Que se dio Un paseo De unos cuantos años Por la cárcel Paco Con tu profunda Experiencia Siempre has sospechado Que en este crimen Participaron Más de dos personas Y esto También Es algo Que ha subrayado En más de una ocasión El propio Fernando García El padre de una de las criaturas Es el propio Ricard El que en sus declaraciones En distintas fases Llega a señalar A más personas Primero Centra Digamos Sus acusaciones En Antonio Anglés Y entendemos Y entendemos O se puede entender Que no las Centra en ninguna otra persona Más Porque no es necesario O sea Ya tiene A un responsable Que es el que Él necesita Para digamos Evadirse De su propia responsabilidad En la participación Del crimen Pero tiempo más tarde En una de las declaraciones Que él Intenta Yo siempre pienso Que cuando Los calores del verano En la cárcel En la que se encuentra Creo que era Herrera de la Mancha Herrera de la Mancha Sí En un módulo de aislamiento Ya están causando De alguna manera O surtiendo Efecto negativo En su En su En su En su Personalidad Y cuando ya está viendo Que las declaraciones Que han hecho No le sirven Absolutamente para nada Las declaraciones Que se están Haciendo Digamos En favor de él No le ayudan Pues es en ese momento Cuando intenta dar Un paso más adelante Para que le crean O sea Él quiere A toda costa Declarar Delante del juez de Alcira El juez de Alcira Le recibe En un par de ocasiones Pero En pocas palabras O sin palabras Le dice Mira No te voy a recibir más Porque cada vez que vienes Me vacilas Y me cuentas Unas cosas Totalmente distintas Entonces Puedes declarar Si quieres Por exhorto A través del juzgado De 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 Manzanares Que es al que Pertenece la prisión Y él Toma la decisión De enviar una Instancia A la Audiencia Provincial de Valencia Diciendo un poco O diciendo Bueno mire No me hacen caso Yo estoy intentando Contar la verdad Y nadie me hace caso Y es en ese momento Cuando Miguel Ricard Señala A una tercera persona Que en este caso Es el hermano menor De uno de los hermanos menores De Antonio Anglés Que es el Mauri Que lo hemos mencionado antes Y A un cuarto individuo Al que Al que Identifica Como el nano Y del que La policía Y la guardia civil Realizó varias investigaciones Pero no dieron No llegaron a dar Con el paradero Del auténtico nano Digamos Que era Al que Acusaba Miguel Ricard Y hasta ahí O sea A partir de De eso Mauricio Anglés Fue Encausado De alguna manera Precisamente Para Por esa acusación De Miguel Ricard Y fue sometido A un careo con él En el juzgado de Alcira Pero fueron Múltiples circunstancias Las que hicieron Que se descartara La primera y principal Es que Mauricio Anglés En el momento Del crimen Tenía 14 años de edad Y por tanto Era inimputable Con lo cual No tenía ningún tipo De responsabilidad penal Aunque hubiese Participado en el crimen Y en cualquier caso Porque no se pudo Demostrar absolutamente Nada contra él Más allá Que esa acusación De Miguel Ricard Bueno Por lo tanto Por lo tanto Hasta ahí Y si nos Creemos Esa parte De la confesión De Miguel Ricard Estamos hablando Ya de 4 personas Estaríamos hablando De 4 personas Pese a que Durante 31 años La versión oficial Ha mantenido Que eran 2 La versión oficial Mantiene Que las niñas Fueron Torturadas Violadas Y asesinadas En el barranco De La Romana Pero Fernando García El padre De una de las niñas De Miriam ¿Verdad? El padre de Miriam El papá de Miriam Sostiene Y el hombre Que más ha batallado Por este caso Que le ha pasado Como una apisonadora La vida Por el sufrimiento Terrible Que ha tenido Ese padre Pues Él no se cree La versión oficial Polonia Castellanos Muy buenas noches Hola Muy buenas noches ¿Y cuál es tu opinión Sobre esta Esta circunstancia? Estamos Hablando De los De las circunstancias No oficiales Y en este caso Siempre se ha dicho Que las niñas Fueron Torturadas Y asesinadas Y en ese mismo lugar Pero el padre sostiene Que no Que las Que las llevaron allí Yo estoy convencida La verdad es que yo Coincido con el padre Que La verdad es que Lo que le pasó fue Vamos No se puede describir Es inennarrable Sí Entonces Yo comparto Lo que pensaba el padre Claro Para que haya una versión oficial Tan alejada De todos los indicios De esa brutalidad Que es imposible Que fuese cometida Por dos personas Y es imposible Que fuese cometida Por dos personas Ni incluso por el hermano Que también era menor de edad Es imposible No cuadra nada Claro Cuando una versión oficial No cuadra con los hechos Con los indicios Con la razón Entonces Lo que Lo que podemos intuir Es que Habrá personas Que de alguna manera Participaron No sé si como cooperadores Como cómplices Como autores En ese En ese crimen tan horrible Que seguramente Haya que Que tapar ¿No? Y Lo que creo también Es que El señor Anglés Seguramente esté muerto Porque Evidentemente Hubo dos responsables El señor Ricard Que pues todos sabemos Que tiene una vida Complicada Ha estado En un narcopiso Bueno Intentó hablar En una ocasión Yo creo que Sí, sí Concedió Concedió una entrevista Concretamente en enero De 2023 La primera entrevista Yo creo que Se han ocupado Que no hable Creo que El segundo Implicado O cabeza de turco Que yo creo que Sí que participó Pero que también Fue cabeza de turco Yo creo que El señor Anglés No está desaparecido Yo creo que Está muerto Y yo creo que Los responsables Se están tapando De alguna manera Porque no cuadra En absoluto Esa brutalidad Con lo que Con todo lo que Hicieron a las niñas Que sea hecha Simplemente por dos Personas O tres Me da igual Pero además Personas inexpertas Es imposible Entonces yo estoy Convencida Que hay una versión Que dista mucho De la versión oficial Y también Sobre esa localización Sobre esa idea Que a las niñas Pudieran ya Trasladarlas Entiendo que Ya muertas Cadáver Exacto Y si las trasladaron Desde otro sitio Es porque El otro sitio No se podía saber Dónde se había Dónde se las había Torturado y asesinado Evidentemente Que con semejantes torturas Y la manera En que fueron asesinadas Tendría que haber Muchísimos restos Muchísimas más pistas Que no había En ese lugar Entonces claro Al final Todo te lleva a pensar Que si las trasladaron Desde el sitio X Es que el sitio X Es un sitio comprometido Que no podían estar ahí ¿No? O cuyos dueños O cuyos responsables Pues de alguna manera Se les podía vincular Y no se les podía vincular O que las personas O las personas Que participaran Porque después De estar escuchándose A todos vosotros En el día de hoy De pronto es como Que he visto la luz Exacto Yo creo que al final Es todo coincide Al final es Atar cabos ¿No? Y pensar Que si hay una versión oficial Que no cuadra Es porque de alguna manera Se tiene que tapar Aquellos que pueden ser responsables Ya digo En grado de complicidad De cooperación necesaria Incluso de autoría O de coautoría Y si las trasladaron Pues nos lleva Al mismo desenlace ¿No? Es porque esos responsables Esos coautores Esos cómplices Pues están tapando Y se está tapando El lugar que puede estar Relacionado con esos coautores Esos cómplices Etcétera Pero evidentemente Fueran torturadas A ver si en esas dos personas Fijo Fueron Ricard y Anglés Sí Esto fue Esto yo creo que Disientes Quizá con Fernando García Que en ocasiones Dijo que a lo mejor Estos chicos Es que ni las habían visto vivas Sí Fernando ha llegado A asegurar Y yo incluso He participado con él Digamos De esa teoría Al inicio En la que Pensábamos Que Miguel Ricard Y Antonio Anglés Eran simples cabezas De Turco Claro Porque Entonces Carlos García Barret Ya sé que Es como una versión Muy extraoficial Naturalmente Pero casando El puzzle La verdad es que La teoría de la conspiración A mí me cuadra Más que nunca Porque podría haber Personas Efectivamente A las que habría Que proteger Enormemente Y por eso Las niñas Fueron trasladadas Y por eso Participaron más de dos Cuando La versión oficial Dice Dice que no No estoy diciendo Que esta sea la verdad Yo que sabré Por Dios Fuera del traslado Tenemos que pensar Discrepo Con la opinión De la abogada Solamente una cosa Ya tenía antecedentes Con el caso De Nuria Pera O sea Él tenía seis años De condena anterior Por secuestro Miguel Ricard No Anglés Ah Anglés Entonces Él ya era Era su modo superando Y ya era una práctica habitual No, no Los dos eran unas piezas De padre y muy señor mío Pero lo que sí entiendo Es que tres niñas Ellos dos solos Lo veo más difícil En ese caso Para mí lo veo más difícil La conspiración ¿Hasta qué punto? Tú has tenido acceso A las autopsias Están en la red Bueno, están en la red Puede verla cualquier persona Otra cosa es que las estudies Y las sepas Claro, no es lo mismo Naturalmente Que cualquiera de nosotros Absolutamente legos En esta materia Accedamos a la red ¿No? ¿Qué resumen harías tú De lo que Como criminólogo A ver Yo era un niño Como aquel que dice También Cuando todo esto ocurrió Fue un boom Evidentemente Y lo primero que pensamos Fue que abusaron de ellas Evidentemente Se quisieron quitar De encima Ahora Viéndole desde un punto criminalista Viendo la situación real Para mí Lo que hicieron fue Fue grotesco O sea Te hablo de forma Coloquial Para mí lo que hicieron Fue abusar de ellas Evidentemente Se ve mucho morbo En la práctica Porque entendemos que Bueno Es que no quiero tampoco Ahondar mucho La situación Por respecto a los padres Por supuesto Pero que mutilaron Mutilaron Abusaron Y luego ejecutaron Entonces No solamente veo mucho morbo En la situación Y no entiendo Por eso Realmente por eso Hay tanta conspiración Porque se entiende Que podrían haber personas De poder Que hubieran hecho aquí algo Pero que pruebas hay sobre eso Porque a ti como criminólogo Y con la profunda experiencia Que tienes como investigador privado A ti ¿Qué es lo que te llama poderosamente La atención de este caso? ¿Cuál es el foco De mayor interés Para ti De este caso? Dentro de lo que es Dentro de lo que es El hecho en sí De lo que hicieron con ellas Mantenerlas vivas ¿Cuánto tiempo estuvieron vivas? ¿Y cuánto tiempo estuvieron torturándolas? Para mí es Y creo que para el compañero La psicología Que satisface a esa persona Y qué perfil de persona Podría hacer eso Entonces aquí sacaríamos Esas conclusiones Que están haciendo conspiranoicas Para mí es lo que más Porque tú cuando quieres matar ¿Cuánto tiempo estuvieron vivas? O sea, es decir El dolor La agonía De esas criaturas ¿Cuánto duró? Claro Ese rasgo De hacer sufrir a la persona Y satisfacer Ese problema Que tengas tú interno Psicológicamente O psiquiatramente O sea, una persona Que un psiquiatra forense Pudiera decir Bueno, pues este perfil ¿No? Como perfilista Es lo que más me llama la atención Dentro de este suceso Qué tremendo Javier Urra Está con nosotros Él es doctor En psicología Y doctor en ciencias De la salud Muy buenas noches Muy buenas noches Un día me pillas en el aeropuerto María José Otro día en el AVE Voy a escribir un libro Con tus conexiones Con la huella del crimen Fíjate Mi querido Javier Urra Que Carlos García Barret Criminólogo Investigador privado Le acababa de preguntar ¿Qué es lo que te llama Poderosamente La atención De este caso? ¿No? Que te obsesiona ¿No? De este caso Y dice Para mí El tiempo Que permanecieron Vivas Es decir El tiempo En el que Esas mentes Que yo no puedo Poner adjetivo Estuvieron torturando A tres criaturas ¿Qué perfiles ¿Qué hay En la cabeza ¿Qué había En la cabeza De esos individuos? ¿Cuánto tiempo Pudieron Puede un ser humano Resistir Niñas de 14 De 15 años Una tortura Tan extrema Javier Bueno La verdad Es que me cuesta Contestar Lo sé Perdona Que te Formule esta pregunta Lo sé Muy difícil Saber El ser humano Es capaz De superar Situaciones terribles Los hemos visto En el holocausto Los hemos visto En los campos De concentración Los hemos visto En gente Que ha estado 500 y pico días En un zulo Secuestrados por ETA El ser humano Se agarra a la vida Pero la pregunta También María José Es ¿Qué puede llevar Una persona A disfrutar Torturando De manera continuada En lo sexual En lo que es Dominación Bueno El ser humano Esa era exactamente La segunda pregunta Entonces A mí me resulta Realmente Porque el ser humano Es capaz De ser generoso De ser altruista De estudiar De explicar De resolver temas Del COVID De generar una vacuna También es capaz De torturar De matar De dañar De... Eso es el ser humano Claro En estos casos Me preguntas ¿Cómo son? Bueno Es la sumativa De una serie de tipos Con unas características Que no son las que están En este programa Sino que son gente Muy dura Muy psicopática Muy insensible Pero que cuando se agrupan Se refuerzan Y ahí nace Lo peor Del ser humano Que ahí nace Una especie La peor parte De la especie animal Que tiene el ser humano Pero el ser humano Es capaz de hacer La convención De derechos de la infancia De hacer la declaración De los derechos universales Es capaz De generar Las Naciones Unidas Es capaz De investigar Es decir El ser humano Es capaz De lo mejor Y de lo peor Cuando unos tipos Como estos Cogen a unas niñas Y demuestran Su sadismo Más allá De un placer sexual Pues nace La peor parte Del ser humano Y ambas Componen A esta especie humana Que sigue estando En la evolución Javier ¿Cuál sería En grosso modo El perfil psicológico De Miguel Ricard? ¿Qué clase Ante qué clase De individuos Estamos? Sé que Tuvo una infancia Dura No estuvo rodeado De mucho cariño Tuvo una Familia Desestructurada Y terminó siendo Un pieza Pues Antes de la adolescencia ¿No? Pues es verdad Pero mira Yo te digo Una cosa Yo me vengo De un centro De Ginzo Que es la Marchenilla Y entonces En la Marchenilla Es un centro Como el de Tonoria Dentro de Madrid Que es el de San Calcuta Trabajamos con chicos Que han cometido delitos Chicos que a veces Han tenido dificultades En la familia Chicos con las adicciones Pero mira Hay algo que hay que transmitir Ser humano Tiene siempre Un punto de libertad Tiene un punto De tomar decisión Y cuando uno decide Ser malo En gran medida Es más libre De lo que parece Claro que tenemos genes Claro que tenemos ADN Claro que las circunstancias Nos marcan Pero hay gente Que ha sufrido Hay gente Que lo ha pasado mal Sin embargo Es gente cariñosa Es gente familiar Es gente que se implica En un estudio En un investigación En un trabajo Por lo que es muy importante No busquemos siempre Lo que fue Me parece que es un tipo Con capacidades De ser visto Que es muy distinto A ser inteligente Inteligente Profundamente masivo Bueno Lo que es importante Es la asumativa De los que se reunieron Para que se reunieron Que habían consumido Y que falta de cariño De ética De conversión Tuvieron Me cuesta mucho Pensar Que sufrimiento Tuvieron ellas Que torturas Sufieron Porque No es solo morir Lo que haría Es morir A manos De otros seres humanos Que te generan El marnió Me gusta mucho Javier Mi mas profundo Mi mas profundo Agradecimiento Por esta Nueva conexión Muchísimas gracias Y muy buenas noches Javier Gracias Javier Urra Un saludo Había cosas Que le entendía Pero había otras cosas Que no La conexión No era muy limpia Efectivamente He querido mantenerlo Siempre es muy interesante Lo que nos dice Realmente Javier estaba comentando Contextualizando La situación En la cual Muy parecido A lo que yo comenté Sobre Ricard Pues él Sobre inglés ¿Qué es lo que lleva Una persona De pronto En un momento dado A iniciar una serie De acciones Que claro Desde fuera Pues dices Esto no es normal ¿No? Él comentaba El tema de No sabía Que había tomado Que sustancias Etcétera Evidentemente La situación Familiar El entorno La crianza Agresivo Antisocial Y narcisista Sí Claro ¿Qué ocurre? Imagínate que eso En tu más tierna Infancia Desarrollas Tienes una serie De actitudes Erróneas En la vida Y no tienes Ningún tipo De limitación De ser encauzado De tutorización De regulación Bueno Todo vale Todo vale Y entonces Eso va a más Nunca va a menos El que haya alguna persona Que de pronto Haya realizado Un proceso De crecimiento personal De reajuste Social Emocional Etcétera Es complicado Es difícil Se puede hacer Sí Pero es complicado Y más entornos Posiblemente No urbanos Estamos en En los últimos minutos Del programa Paco Carlos García Barret Y creo que En algún momento Haremos una Tercera entrega En algún momento No sabemos cuándo ¿Qué creéis Que Por vuestra experiencia ¿Cómo se va A seguir Desarrollando Este Crimen Que hoy decimos El Hablamos de las incógnitas 31 años después Y desde luego Yo creo Que dentro De un par de años O de una O de una década Bueno Estaremos hablando De un caso Que puede seguir igual O que quizá Ha podido dar un cambio Pues si me haces La pregunta Hace Tres meses atrás Cuatro meses atrás Podría haberte respondido No lo vamos a saber nunca Pero te la hago hoy Sí 16 de noviembre Y además La coletilla Que ponía Que hubiese puesto En esa respuesta Hubiese sido Albergo La esperanza De que algún día Miguel Ricard Le eche narices Y nos ayude A entender Qué es lo que pasó En el crimen De Alcácer Hace Un buen amigo mío Y compañero Manuel Jiménez Caballero Que cerró hace poquito O se despidió De su canal De YouTube El Rincón del Disidente Que es una Auténtica enciclopedia Sobre el caso Alcácer Un patrimonio audiovisual Extraordinario Lo que tiene En ese canal Con aciertos Y errores Y tras mucho Tesón Consiguió Alcanzar la figura De Miguel Ricard Acercarse a él Hacerle una entrevista Y hacerle una entrevista Y hacerle incluso Enero de 2023 ¿Verdad? Sí, correcto Pero es que además Consiguió que Miguel Ricard Se sometiera A la prueba del Pentotal A la que tanto Alegaba él Que quería Que quería someterse Se llevó a cabo A finales de julio Si no me equivoco ¿De este año? Sí Y bueno Una serie de circunstancias Que son además Las que no me permiten Dar más detalles Sobre esta cuestión Hacen que este muchacho Manuel Jiménez Caballero Con esa documentación O sea Con la grabación Íntegra De la prueba del Pentotal A Miguel Ricard ¿Qué fue? ¿Un cuerpo a cuerpo Entre Miguel Ricard y él? Fue una prueba O sea Fue primero Una prueba Realizada en una clínica Perfectamente atendida Sobre una Quiero decir Si estaba él Si estaba Sí, sí Él estaba Grabando Y posteriormente Una entrevista De en torno a 90 minutos Una entrevista Post prueba Del Pentotal De ahí Entiendo yo Que pudiera El día que él Tenga bien Hacerlo público Que se ha comprometido A hacerlo Y confío en su palabra De ahí Podemos Podremos obtener Creo que podremos Obtener Más allá Del debate Posterior Porque esto es El crimen De Alcácer Que Que suscite El hecho De decir Si la prueba Del Pentotal Es más válida Menos válida Tengo que decir Que está La prueba Del Pentotal Y una entrevista Posterior De cerca De 90 minutos Ya sin Efecto Del Pentotal Podemos Llegar La primera Y única La primera Y única O sea Nadie ha conseguido Esa entrevista Con Miguel Ricard Es un mérito Que además Él Ha tenido Muchas dificultades En relación Con esto Primero Por la cuestión Emocional Es amigo De Fernando García Es amigo Mío Se ha implicado Mucho Con el Con el Crimen De Alcácer De una manera Absolutamente Voluntaria Y gratuita Le ha costado Dinero Todo esto Y lo único Que ha recibido Han sido golpes Entonces todavía Tiene que madurar Y digamos Dar el paso Para poder Publicar eso Que nos ayudará A entender El crimen De Alcácer Y a que Solamente Se hable De este tema De una forma Residual En adelante O se pudiera Hablar de una forma Residual Que ya está bien Después de 31 años Bueno pues Yo apuesto Por una nueva entrega En esta ocasión No hay No hay una fecha Concreta Pero estoy Absolutamente Convencida Que volveremos A retomar Este tema Además lo haremos Con las personas Que nos han acompañado Hoy Carlos García Barret Apasionante Muchísimas gracias Insisto Que te agradezco Mucho Que haya Venido nuestro invitado Expresamente Desde esa Hermosísima Ciudad de Córdoba Que ya tiene Mérito Arrastrarte Hasta Madrid Muchísimas gracias Paco Que decirte Que eres una enciclopedia Y que un verdadero honor Siempre para este programa Tenerte aquí Nos sentimos realmente Muy honrados Muchas gracias Muchas gracias Espero ser útil Por lo menos en este caso Enormemente útil De verdad Que te estamos muy agradecidos Y Julián Palomar Ha sido un enorme placer Espero que nos reencontremos Genera mucha esperanza Lo último que ha dicho Paco Ahí lo dejo Genera una enorme esperanza Yo lo he dejado En esa nueva entrega Porque sé perfectamente Que algo Un camino enorme Se va a abrir Y va a ser a partir De estas últimas palabras Este programa ha empezado Con un vídeo Que recogía Las últimas palabras De él Hace 13 días Y algún día Volveremos a abrirlo Justamente Como dices Palomar Precisamente Con las palabras De este libro abierto Como siempre les digo La verdad es que a veces Les contamos Verdaderas pesadillas Pero para finalizar Si hay algo que me gusta Es hacerles soñar Así que cierren los ojos Porque les llevo A un lugar mágico Al corazón De la costa del sol En primer línea de mar Situado en un oasis De armonía y tranquilidad Enfocado en la salud Y bienestar De sus huéspedes Desconecta del estrés Y de la monotonía Del día a día Y disfruta De fines de semana De relax Estancias Con programas exclusivos Y personalizados De salud De rejuvenecimiento Y control del peso Elegancia y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y a la vida saludable Descubre Hotel Las Dunas Health & Spa El más exclusivo De todas La costa del sol Muy buenas noches Señoras y señores Hasta mañana La costa del sol La costa del sol De todas La costa del sol La costa del sol La costa del sol La costa del sol La costa del sol